¡Mucha relleta! Lléase una vez el espacio, lléase una vez otros mundos. Consejos de la marquesina para un buen embarazo. Lo primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero sin pasarte, que luego no hay quien lo aguante. Cuidarás de tus pechos. Que no coman porquerías ni vean películas de Garci. ¡Muy importante! No switches por McLaren. Ron Dennis y un trapucero llamás ludópata. ¿Dónde está Maritrini? A mí gustaba bien Moncho, como cantaba. En comparación con Mozart. ¡Migalín! ¡Deja ese fetu! ¡Que lleve clase media baja! Y si quieres mellizos, manda siete tapones de Fanta al apartado milenta tres. Haceis esto en conmemoración mía. Mírase una vez Mario Conde. Quieren una vez los masones. Reggaeton de mar... Reggaeton de mar...